Esta experiencia fundamentalmente me sirvió para repensar contenidos, repensar formas de transmitirlos en un contexto donde las emociones tenían mucho que ver, porque era un concepto de la presencia de una enfermedad con la cual teníamos muchas incertidumbres, por lo tanto emocionalmente, tanto alumnos como docentes, estábamos involucrados. Me ayudó también a revalorizar las clases presenciales, ya que la temática del curso que yo dicto, que es Planificación Estratégica en Salud, necesita un intercambio, un feedback entre alumnos y docentes muy importante, porque en realidad lo que estamos trabajando es ver posibles soluciones a distintas problemáticas en salud. Por lo tanto, los alumnos trabajan en equipo, explayan sus ideas, sus pensamientos, sus fundamentos, sus criterios, y se crean sus intercambios muy importantes. Fue una experiencia diferente, tuvo sus cosas buenas y tuvo sus cosas malas, pero como equipo de trabajo posiblemente nos vimos reforzadas y el objetivo en común fue que los alumnos no quedaran desamparados, sobre todo en esta última instancia de su carrera. Como experiencia fue todo un desafío, sin duda, para todo el equipo, para mí también personalmente, un desafío en cuanto a aprender cosas nuevas, en poco tiempo, a readecuar contenidos que son muy prácticos, en cuanto a las tareas, ¿no? Al trabajar con alumnos del último año, hace que, bueno, tengan mucha actividad práctica en este último año, y bueno, fue todo un esfuerzo de readecuar y trabajar, bueno, con todas estas plataformas virtuales, que bueno, sin duda, se vio el esfuerzo, se vio mucho el esfuerzo, tanto del equipo docente, el esfuerzo de los alumnos y de los estudiantes, ¿no?, para aprender, y también el esfuerzo de las autoridades. Yo creo que eso deja como positivo. Otra de las cuestiones que veo, ¿no?, es este sistema, bueno, que ya todos estamos capacitados para, bueno, un mayor seguimiento, tanto de los alumnos a distancia, en los trabajos de tesis, en el acompañamiento que uno puede estar haciéndoles, bueno, en rendir exámenes cuando los alumnos no puedan llegar por X motivo, es como que ya todo este sistema se ha saitado y se está saitando, y yo creo que va a ser, a futuro lo vamos a estar utilizando, como que lo vamos a seguir reforzando y formándonos en estos nuevos sistemas y plataformas virtuales que creo que llegaron para quedarse. Mi experiencia fue muy enriquecedora, fue un gran desafío, pero me llevo como experiencia de haber participado tanto en un equipo docente, en el que todos fuimos muy colaborativos y que pudimos aprender un montón de cosas a lo largo de todo este camino, gracias a los compañeros de trabajo que por ahí tenían más experiencia en la virtualidad, ir aprendiendo entre nosotros todo un día a día, en eso la verdad que me siento muy orgullosa de todo el equipo de docentes con los que me tocó trabajar por suerte. Para los estudiantes que estuvieron muy predispuestos, que la verdad ellos se ayornaron día a día en las experiencias que les íbamos dando y todos los desafíos y las actividades, la verdad que me siento muy orgullosa de los estudiantes que operaron en este cuatrimestre por su gran previsión. Así que en este caso fue una experiencia muy enriquecedora por donde se la miran. Remarcar que fue todo un reto, como también lo decían Laura y las chicas, en el contexto en el que se dio esta situación, en lo rápido que tuvimos que pasar de cara a cara a una situación totalmente virtual con todos los inconvenientes que surgieron en ese momento. Muchos alumnos por ahí no tenían la disponibilidad tecnológica para poder tomar el curso como pretendíamos. Nosotros también tuvimos que aprender a manejar plataformas, herramientas a las que no estábamos acostumbrados. Pero bueno, fue mucho el esfuerzo, mucho el esfuerzo del equipo docente, de los chicos, de los alumnos que pudieron seguir motivados la gran mayoría para poder terminar el curso bajo este contexto, ¿no? De que nos encontró a todos con muchas emociones diversas y por ahí difícil de poder estar junto a... No es lo mismo tratar estas cuestiones cara a cara que a través de un teléfono, pero también por WhatsApp que los teníamos, tenemos muchos grupos hechos en WhatsApp, pudimos compartir alguna parte del lado emocional también que ayudó a que no perdieran, no bajaran los brazos los chicos y fue muy enriquecedor para... De los dos lados, tanto de docentes como de los estudiantes. Así que también pudimos seguir el proceso de aprendizaje a lo largo del curso, de cómo fueron cambiando en la forma de pensar, sobre todo en la asignatura que nos tocó a nosotros que les cuesta por ahí bastante el cambio en la forma de pensar y de abordar problemas y quedamos muy contentos si bien obviamente la presencialidad para nosotros es muy importante porque hay actividades que no se pueden reemplazar, pero en modo general tuvimos muy buena experiencia y bueno agradecerles a todos también como decía Cintia, a toda la gente que estuvo atrás de esto para tener disponibilidad tecnológica para poder hacerlo, los que nos han ayudado a poder grabar videos y manejar un montón de cuestiones que no conocíamos. Así que bueno, dentro de todo yo creo que fue positivo, todos estos cambios a los que estuvimos sumergidos va a dejar una experiencia positiva que va a continuar y se va a seguir viendo a lo largo de los años también. ¡Gracias!